Habíamos creado una clase component con la intención de que todos nuestros componentes hereden de ella y que además eso sirva, además de para que compartan tipo, que es algo que nos viene bien, si luego queremos hacer downcast y upcast, que eso viene bien para poder hacer cosas genéricas con ellos, si queremos hacerlo, también sirve para que podamos forzar el hecho de que todo lo que derive de un component tenga cosas que identifican un component, como por ejemplo, que queremos que no exista nunca un component que no tenga ID de la entidad a la que pertenece, que es para lo que hicimos esto, así forzamos a que obligatoriamente todo componente que exista en el sistema pertenezca a una entidad, estas cosas también las habéis visto en bases de datos, solo que aquí lo estamos haciendo en código, pero es exactamente eso, que tengo un entity ID y además me tengo que asegurar de que yo no puedo crear un componente sin ponerle su entity ID, así que va en el constructor y por tanto todo componente que yo cree, tiene que ser para una entidad, si no, no lo puedo crear, así lo hemos hecho, en principio, esto es la clase base componente la que heredarán todos nuestros componentes, no sé si llegáis a ver esto porque, bueno, digamos el boli va como va y no se ve mucho, he intentado dibujarlo, pero bueno, si no, no pasa nada, para la semana que viene haremos diagramas para que se vea todo esto bien, pero para ser exactos hay una clase base componente de la que heredan todos nuestros componentes y luego tenemos una clase entidad que es la que tenemos aquí en el sistema que tiene punteros a cada componente, que es lo que vamos a ver aquí, tenemos nuestra clase entidad y nuestra clase entidad que todavía conserva su estado anterior que antes lo tenía todo metido aquí y que tenemos que ir separándolo, pero ya separamos antes el componente de físicas y por eso ahora tenemos un puntero al componente de físicas, puntero que ya vimos en la última clase que lo usamos como puntero para que pueda contener el valor null pointer, de modo que una entidad que no tiene componente de físicas tendría su puntero a null, indicando que no tiene componente de físicas y si lo tiene pues tendrá ahí la dirección del componente de físicas, pero claro, nuestra entidad sigue teniendo aquí cosas que no pertenecen a una entidad sino que son cosas de componentes que deberíamos de sacar, de momento solamente hemos sacado fuera el componente de física que es este de aquí y el componente de física que como deriva ahora ya de component, ahora requiere que le demos el id de entidad para crear cualquier componente de física, si no no lo podemos crear y tiene x, y, vx, vi, ya está, datos, que es lo que debería haber en cualquier componente. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer, siguiente paso es, hemos independizado el componente de físicas, esto nos ha llevado a que ahora nuestro sistema de físicas, tenemos aquí, en su update, el update del sistema de físicas que queda muy mono porque es muy simple, así nos gustaría que fueran todos los updates de nuestros sistemas, nuestro juego sería fácil, molón, ¿vale? pero no van a ser todos así de fáciles, ¿verdad? En este caso ahora ya no pedimos las entidades sino que pedimos directamente los componentes de física y esto en este caso nos ahorra tener que hacer comprobaciones y además nos permite porque ya vamos a almacenar con nuestro componente storage que tenemos ahí los componentes seguidos en memoria, de modo que esto de aquí es un bucle que recorre los componentes uno a uno que están seguidos en memoria, esto optimiza la caché y esto optimiza el uso de los datos que estamos haciendo, pedimos los datos que necesitamos, utilizamos esos datos y no otros y además lo hacemos de manera lineal, esto hasta aquí muy bien, lo que pasa es que se nos va a complicar un poco la vida en cuanto empecemos con sistemas que requieren más de un componente, sistema de física en este caso ha sido el más fácil porque solo requiere componentes de físicas, deberíamos eso sí intentar en nuestro diseño que los sistemas requieran el mínimo número de componentes posible para facilitar esto, pero bueno eso es una cuestión de diseño porque crear sistemas que requieran pocos componentes o un componente nos lleva a crear componentes más grandes, crear componentes más grandes tiene también sus inconvenientes, como por ejemplo que si los componentes ocupan más de 64 bytes individualmente ocuparán más de una línea de caché, si ocupan más de una línea de caché ya estamos afectando al rendimiento, pero bueno podemos pensar en en vez de caché de nivel 1, caché de nivel 2 y empezar a pensar en componentes que ocupen 256 bytes, cosas así, es una cuestión de diseño ¿vale? pero cuando tenemos sistemas que solo usan un componente nos facilita la vida y nos ahorramos comprobaciones, también es verdad que si tenemos de más de uno lo que hemos visto en otros casos es que se puede intentar crear arrays donde cada sistema almacene pues una lista de aquellas entidades que únicamente pertenecen a este sistema, esto también se puede hacer, hay distintas aproximaciones, vamos a por la aproximación más básica que es independizar el render y ahora hacer que nuestro render que trabaja con entidades, deje de trabajar con entidades y se pase a entidades que tienen componente de render, o lo que es lo mismo a recorrer los componentes de render y a partir de ahí ver que entidades de esas son las que renderiza y cuáles no, ¿sí? vale, pues si vamos a independizarlo lo primero que vamos a tener que hacer es crearnos un componente de render, ¿no? así que vamos aquí, new file y creamos un render.hpp y el render como las cosas de render las tenemos en el componente de entity, pues lo que es nuestra entidad ahora mismo, simplemente lo voy a copiar y veré que cosas quito de aquí, que cosas dejo, ¿vale? en vez de entity, ahora esto va a ser mi render component que deriva de component, bueno, lo de deriva, mejor lo pongo aquí solo, que deriva de component ahora aquí tengo un montón de cosas, physics aquí ya no me va a hacer falta, así que aquí lo que haré será para heredar de component y ahora tengo que ver con qué me quedo de aquí, ¿no? vamos a los datos que es lo más fácil en vez de ir a todo el código, ¿qué cosas me quedo de aquí para mi componente de render? ¿cuáles son las de ahí que corresponden al render? ¿tengo que cambiarle el nombre a physics component? ¿tengo que ponerle render component ahí? si pregunto es que no vamos a ver, ¿qué estoy creando? ¿qué estoy creando? un componente de render ¿vale? ¿qué debe contener en datos mi componente de render? porque estos son los datos de la clase de estos datos, ¿cuáles son los que debe contener mi componente de render? el sprite, ¿vale? el sprite lo voy a ir separando el sprite estos son los que debe ¿el id? ¿cuál id? el entity id tiene que tiene que tenerlo el de la entidad a la que pertenece este de aquí ¿este tengo que ponerlo? ¿tú dirías que sí? ¿tú dirías que no? ¿por qué? para que los componentes tienen la entidad pertenece no he entendido nada necesito añadirle al render component el entity id que estoy poniendo aquí puede haber más de uno no estoy encontrando la respuesta que busco y creo que hay mucha gente que no está prestando la atención de vida el next id tendría que ser nada y tú en el constructor le pasas el que quiere el next id tendría que ser nada y yo en el constructor le paso el que quiero voy a seguir con la pregunta a ver, dime vale quitando la palabra implementa que no es correcta el resto de la respuesta está bien es decir yo estoy creando un render component y mi render component deriva de component si mi render component deriva de component ya tiene un entity id y es más digo que no estabais prestando la atención de vida porque es que acabo de explicarlo acabo de decir que para eso he creado componente para que tengan todos los componentes un entity id y por tanto si derivo de ahí ya tengo un entity id no tengo que crear otro entity id esto estaba así porque mis entidades antes eran entidades no eran componentes y tenían cosas como esta entonces esto y esto que es el next id que ya está en el otro lado no tengo que añadirlo porque ya está porque derivo de component vale entonces ya tengo un entity id vale que más cosas debo preservar wih porque si no lo tengo no me sirve y el phi este lo conservo otro componente dentro de un componente no tiene sentido lógicamente por tanto todo esto fuera con esto son los datos que yo necesito para mi render component el ancho y el alto y el sprite ya está no necesito más vale ahora tengo aquí una serie de funciones y lo primero que voy a hacer es cambiar el cambiar el constructor porque ahora el constructor ya no funciona como hasta ahora mi render component ahora tiene que recibir la id porque si no establezco el id en el constructor que esto lo vimos hace dos semanas puesto que derivo de componente y componente tiene obligatoriamente que recibir un identificador de entidad en su constructor si no lo llamo en los constructores de aquí y le paso el entity id no va a funcionar esto ni siquiera compilará tengo aquí que inicializar el component pasándole el id de entidad vale derivo de component component requiere en su constructor el entity id y si no se lo paso en el momento de construir la clase no lo puedo hacer aquí dentro tiene que ser en el momento de construir si no lo paso en el momento de construir no se construye el compilador dice oye no hay un constructor por defecto de component requiere un entity id vale eso es lo que me fuerza a mi a que cada componente que yo creo al derivar de component tenga que tener su entity id porque si no no compila vale ahora esto que tenemos aquí antes era parte del constructor porque era el constructor de las entidades pero ahora esto que es lo que hace todo este código a ver alguien que me diga que hace este código este código lo hicimos en su día vale si más o menos eso leemos un fichero png lo decodificamos y lo guardamos como píxeles en el vector sprite eso es lo que hace a grandes rasgos este código vale pero este código ahora ya no lo podemos poner en el constructor porque ahora nuestros constructores vamos a hacerlos para empezar todos iguales para que sea más cómodo nuestros constructores de componentes constructores que tienen un identidad y ya está luego ya en un futuro veremos como podemos hacer constructores varios pero de momento con hacer uno que tiene identidad más sencillo esto como es para leer de fichero de fichero lo que vamos a hacer ahora es que construiremos este componente y a continuación le pediremos que lea de fichero antes lo hacíamos en el propio constructor pero ahora el constructor solo le pone identidad ahora creamos un método por ejemplo esto ya no es explicit aquí lo podemos poner void vale podríamos hacerlo solo así pero como esto es el punto h y esto es un mucho código para un punto h esto está feo nos lo vamos a llevar al cpp vale esta es la declaración load from file he cortado el código ahora me lo llevaré al cpp pero con esta declaración que tengo aquí vamos a hacernos preguntas respecto a esa declaración debería de añadirle alguna cosa a la declaración el nombre de archivo podría ser const porque no lo voy a modificar y ahora hablaremos un poco más del nombre de archivo vale pero después vamos a ponerle el const porque puede ser const entonces ¿para qué quiero un nombre de archivo modificarlo? no lo voy a modificar const y así le digo al compilador oye no lo voy a tocar así tú haz tus optimizaciones ¿alguna cosa más debiera añadirle? ¿la ruta? no ya va en el file name yo me refiero más a la un try catch un try catch aquí en una declaración un try catch es una declaración esto es un HPP voy a meter un try catch aquí oh Dios mío estoy preguntando solamente por solamente por la declaración por esto por la firma de la función si la función está bien si tengo que plantearme más cosas sobre si va a recibir parámetros si va a ser constante si va a devolver una cosa u otra ese tipo de cosas he cortado el código el código ya estaba ¿hace falta algo más a esta declaración? en principio no ¿no? está bien porque ¿podría ponerle esto? ¿por qué? yo tendría que declarar como const aquellas que no modifiquen mis datos pero como modifico esos datos por tanto esto de aquí no puede ser const de hecho no pretende ser const vale vamos a crear el render cpp vamos a definirla vale el código que he copiado hacemos el include pertinente esto viene de nuestra clase que no sé por qué no me lo completa si ah vale pero no le he puesto el namespace a ver ¿qué le pasa al teclado hoy? vale ya tenemos esto así esto está un poco hacia la izquierda vale ya la tenemos ahí teóricamente esto debería estar bien puede que no pero debería ahora ya tenemos la función separada ahora un last profile ahora ya cuando vayamos a cargar las entidades tendremos que cuántas cosas me han salido por aquí tendremos que decírselo explícitamente pero ¿verdad que hemos sentido una sensación que por cierto esto no está bien no le he puesto el const aquí hemos sentido una cierta sensación de desasosiego al ver este código ¿él? es feo con ganas sí es feo con ganas ¿él? bueno la sensación de desasosiego tiene que ver también con que este código cuesta de entender ¿verdad? sí ¿no? y si lo conceptualizamos un pelín para que se entienda mejor aquí hay una parte que nos ha hecho entender que está haciendo a todos ¿no? esto de decode PNG ha sido como más aclarador que el resto de las líneas ¿verdad? cuando os he preguntado ¿qué hace esto? ah decode PNG vale ya sé de qué va ¿vale? si yo quito esto ¿qué hace? a saber bueno sprite igual sugiere ¿no? pero una vez más esto es lo que ya os he dicho alguna vez entender el código ¿en qué consiste? en esas dos palabras clave esto es lo que habéis mirado todos para decirme ¿qué hace este código? no he visto a nadie que haya estado leyendo los bucles o que haya estado leyendo no ¿verdad? ¿a que no? pues el decode PNG y el sprite es el que nos han dicho ¿qué hace este código? en eso consiste conceptualizar así que vamos a conceptualizarlo un pelín más y vamos a aprovechar para ver alguna característica de C++ primero este decode PNG recibe como parámetros píxeles que es un vector de un signo de chart que está vacío ¿no? y esto lo recibe como parámetro porque lo que hace decode PNG es llenarlo porque luego lo recorremos ¿vale? TWDH es el ancho y el alto de ese PNG que además también son parámetros de salida nosotros los creamos aquí a cero se los damos a decode PNG y él nos los devuelve esto es feo ¿cuántos habíais reconocido mirando esto que estas tres cosas eran parámetros de salida? ¿tú lo habías reconocido? porque te sonaba de Amstrad el decode PNG ah vale porque yo decía de no sé Amstrad PNG me parece raro así a ojo de buen cubero lo de cuando miramos una función no esperamos en una llamada que lo que le estamos pasando aquí sean cosas de salida esto esperamos que sean cosas de entrada siempre si metemos cosas de salida por aquí en medio o lo hacemos de una manera que sea tremendamente clara y es difícil o lo que va a ocurrir cuando volvamos a mirar el código es que vamos a cometer errores al analizarlo porque no se nos ocurrirá pensar lo que está pasando aquí que estos son parámetros de salida ¿vale? y estos dos son los que son de entrada ¿qué son estos dos? a ver decidme más ¿qué son esos dos? los datos del fichero porque pone data y porque pone size no aquí es donde yo tengo un fichero concretamente no tengo un fichero sino un stream de entrada asociado a un fichero un input file stream que es lo que tengo ahí que lo leo en binario y el fichero es el que me han pasado como file name ¿sí? esto de aquí es lo que hace la magia ¿qué es lo que hace esto? crea el iterador para poder recorrer crea el iterador no no crea un iterador esto de aquí es un vector ni más ni menos un vector de un signature igual que este pixels file vec es un vector y esto de aquí es un paréntesis y esto es un paréntesis obvio pero es importante fijarse ¿qué es lo que hace cuando yo hago una declaración tipo nombre de variable paréntesis lo que hay en el paréntesis y por el paréntesis ¿qué estoy haciendo? llamar al constructor esto es una llamada al constructor estoy construyendo un vector de un signature llamado file vec y estos son los parámetros para el constructor y los dos parámetros que yo le doy al constructor son un begin y un end básicamente es lo que le estoy dando le estoy dando un iterador al principio de file que es este señor de aquí y un iterador al final que el final de un file es el eoff así que cuando yo creo un input string iterator y le digo constructor por defecto me crea un eoff que es el final así que esto es begin y end del fichero que se los paso al constructor del file vec para que me construya leyendo desde el principio del fichero hasta el final un vector con el contenido del fichero esto es leer el fichero ¿sí? esto ya lo habíamos hecho pero no nos acordábamos bien todo esto de aquí arriba es leer el fichero para poder pasárselo al decode png ¿sí? bueno pues que tal si esto lo conceptualizamos ¿no? ¿todo esto es leer un fichero? pues eso es de momento no sé lo que voy a devolver lo dejaré así ¿patrón abstracto? no vamos a ponerle un load file sin más ahora le pondremos algo más para que no sea un load file y ya está mejor así ahora queda más claro ¿no? todavía no sabemos qué vamos a devolver y esto es relevante ¿por qué? si os fijáis aquí abajo ahora que me he llevado este cachito a un load file from vector lo voy a poner aquí ¿vale? para que sea la primera llamada load file into vector ahora la pregunta que me hago es paso uno ¿qué necesito yo pasarle a esto para que pueda dar de fichero? con el nombre de fichero tengo bastante ¿no? eso está claro ahora discutiremos sobre el file name ¿vale? ¿qué me tiene que devolver lo add png file into vector? píxeles y dh correcto me tiene que devolver píxeles dvdh que son las tres cosas que se me han quedado aquí en blanco que son las tres que eso de ahí arriba producía esas tres cosas las quiero se lo paso por referencia y cambio el valor he dicho que quiero que me devuelva tres cosas y además yo acabo de decir que esto es feo muy feo dime sí bueno puede que no las use para nada pero mira todavía puedo hacer algo mejor me puedo llevar esto arriba y que me lo devuelva ya decodificado ala ya está ahora me lo devuelve decodificado pero me tiene que devolver las tres cosas el ancho el alto y el píxeles que son estas tres cosas que son la salida del decode png ¿sí? ¿está claro? pero voy a hacer esto ¿está claro? voy a hacer esto otra vez no, ¿verdad? y además si he venido aquí he estado blasfemando sobre ello es que no, ¿no? vale ¿qué se os ocurriría hacer para devolver esas tres cosas? yo quiero devolver esas tres cosas ¿cómo puedo devolverlas como se devuelven las cosas en la devolución? ¿puedo crear un struct? bien ¿cómo lo hago? struct ¿sí? ¿le pongo nombre a ese struct? sí, vale parece bien ¿pongo nombre? sí ¿y los tipos de datos? ¿le pongo los tipos de datos? vale, y ve diciéndomelos ¿cómo que no lo sabes? si los tienes ahí ¿sí? ¿qué nombre pongo? dímelo si los tienes ahí w, dh, no ¿qué más? ¿esto por ejemplo? algo así y entonces puedo devolver un sí ¿no? ¿por aquí? si le ponemos un nombre que no sea así puede quedar mejor ¿no? ¿no? voy a poner un inglés así ¿sí? vale puedo devolverlo así y ahora ¿cómo lo hago para devolver esas tres cosas? yo estas tres cosas las tengo por aquí pero ¿cómo hago para devolverlas? ¿tengo que crear un tipo stru? ¿sí? ¿cómo así? ¿sabemos crear una variable? ¿sí, no? ¿crees que sí? ah, vale vale, pues créala ¿cómo? ¿qué hago? ¿sí? pngdata ya lo he puesto ¿qué más? ah, el nombre el nombre el nombre el nombre vale y ahora corchete corchete o quiere decir esto llaves ¿y qué pongo? bueno, no primero era ¿sí? ¿así? ¿y ahora? ajá ¿así? vale, perfecto ¿no se os ocurre una forma más escueta de hacer esto? yo creo una variable esta de aquí con esos datos porque es lo que tiene esa stru y a continuación hago return puedo hacer esto esto que tenéis aquí se puede hacer en un solo paso haciendo esto sin más cuando yo pongo return él ya sabe lo que yo voy a devolver y esto son los datos para el constructor ya está no tengo que crear la variable como tal return le paso los datos listo ¿sí? vale, ahora ¿cómo lo recibo en el otro lado? ¿me hace falta ser tan explícito o puedo hacer algo así? ¿sí? vale ¿vale? bien, ¿no? ya nos hemos hecho algo que está bien porque esto es lo que no quiero que hagáis en vuestro y lo estáis haciendo maldita sea que ya lo he visto por eso me he venido a hacer esto aquí ¿cuántos estáis usando valores de entrada y salida en vuestras funciones? ser sinceros ser sinceros ¿vale? no uséis valores de entrada y salida en las funciones a no ser que sea con una razón muy buena para ello y en vez de eso hacéis esto pero claro esto de aquí se hace pesado ¿verdad? tengo que crear un struct tengo que hacer bueno, este return me facilita la vida ¿no? se hace como más amable vale pues esto es la forma habitual de hacerlo hay más yo aquí este auto que acabo de poner que he puesto auto png data claro ahora es incómodo porque yo este dw y este dh y el pixels ahora resulta que forman parte de png data ahora tengo que cambiar el código de aquí para que ponga png data.dw png data.dh pero hay una cosa que puedo hacer porque como usamos c++17 c++17 tiene una característica que no podéis usar en c++14 que se llama structure bindings el nombre no me dice nada ¿vale? enganches estructurales structure bindings y esto sirve para hacer esto esto de aquí png data es una estructura plana que tiene simplemente datos yo puedo decirle a c++ quiero que esa estructura png data que devuelves aquí me la asignes automáticamente a unas variables alias que yo cree y eso puedo hacerlo así ya habéis visto que ya se ha corregido solo toda la síntesis de abajo ¿por qué? porque a mí me devuelve una estructura que tiene tres campos y yo le digo el primer campo me lo asocias al nombre de w el segundo me lo asocias al nombre de h y el tercero al nombre píxeles ya está con esto él lo que devuelve con el auto que tengo puesto ahí ya tengo separados los campos de la estructura para usarlos como nombres eso es structure bindings ¿vale? solo lo podéis usar en c++17 en 14 no está cómodo sobre todo cuando tenemos varios valores de retorno lo típico que podéis tener dos valores de retorno uno que sea lo que devolvéis y otro que sea un valor que diga si lo que devolvéis es bueno o no podéis hacerlo así es que ya me lo sé me lo sé que lo estáis usando ¿vale? bien esto por un lado por otro lado tenemos otra incomodidad menor tenemos una incomodidad menor que es esta claro es que tengo que devolver varias cosas tengo que crear un struct y lo voy a ir poniendo en un punto h y cosas de feo ¿sí? y si me lo ahorro y si me lo ahorro lo de crear un struct ¿vale? pues me lo puedo ahorrar ¿por qué? porque esto solo es una estructura hecha a propósito para crear un conjunto de datos un dato otro dato otro dato esto al final en memoria es un dato otro dato otro dato ya está esto es lo que es en memoria bueno pues eso digamos que hay un concepto matemático para las cosas que son una cosa a continuación otra y a continuación otra esto este concepto que se puede llamar vector tiene otro nombre en matemáticas y es tupla tupla y ese concepto lo tenéis en C++ como tupla yo me cargo esto y ahora digo que aquí voy a devolver una tupla que lo que tiene es un un signet long otro un signet long y un vector una tupla que contiene esos tres valores es una estructura con los tres valores uno detrás de otro es lo mismo que habíamos creado pero con nombre claro esto tampoco parece mucho más amable ¿no? prefería el struct un poco feo es vale vamos a ver si hacemos esto un poco menos feo aquí lo que pasa es que para crear la tupla le tenemos que decir y como la tupla es un template le tenemos que decir que datos contiene entonces va el primer dato el segundo dato el tercer dato y le podemos poner tantos datos como queramos ¿vale? hay una cosa que podemos usar en C++17 también que es el auto return type podemos hacer un tipo de devolución automático es decir que C++ deduzca cuál es el tipo que voy a devolver entonces yo puedo decirle que lo que devuelve lo ad png es auto es auto es digo que devuelve auto y entonces él ya deduce lo que va a devolver problema aquí da un error y el error que da es porque ahora mismo no puede deducir lo que va a devolver las condiciones para usar el auto return type es que yo cuando devuelva siempre devuelva lo mismo en cualquier return de la función no puedo devolver cosas distintas porque una función no puede tener varios tipos distintos de devolución el compilador nos diría no no funciona ¿vale? tengo que devolver lo mismo o asimilable al mismo tipo porque al final tiene que deducir un único tipo de devolución ¿vale? aquí el problema es otro es no puedo deducir el tipo que es lo que nos va a decir el compilador a partir de esto no sé qué tipo quieres porque eso puede ser 20 cosas ¿vale? entonces yo podría ponerle aquí que lo que le estoy devolviendo es un tuple básicamente y ahora veréis que aunque esto se me ha quedado muy largo él lo deduce yo aquí le digo devuélveme una tupla con esto, esto y esto y tal ahora ya no hay error porque ahora sabe que estoy devolviendo una tupla ¿vale? y me diréis ¡ah! pero no he ganado nada pues sigo poniendo este chorizo ¿vale? todavía me quedan opciones para ese chorizo que es crear un alias para hacerlo bonito ¿vale? nada más trabajo no es que esté haciendo paso a paso todo pero todavía tenemos una cosa más que es interesante y que también hace C++17 que no teníamos antes C++17 tiene el Class Template Argument Deduction y diréis ¿que ese nombre tan largo? ¿vale? este nombre tan largo de deducción de argumentos de template de clase ¿vale? es decir automática significa lo siguiente vosotros veréis que hay aquí yo le he dicho que la tupla tiene que tener tres tipos un signet log un signet log y un vector pero él ya puede deducirlo de aquí porque si yo le paso tres datos que son un signet log un signet log y un vector no hace falta que yo le diga explícitamente otra vez que son esos tipos porque él ya puede deducirlo de ahí no auto 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 no esto lo lleváis usando ya y sin daros cuenta y es simplemente esto la tupla antes de c++17 igual que todas las tipos que son templates requerían que le dijéramos al template exactamente los tipos del que vamos a crear el template pero en c++17 lo que tenemos es reglas de deducción que es oye pues si me creas una tupla y te doy estos tres datos tú ya sabes que esto es un long esto es un long y esto es un vector pues me creas una tupla de esos tres datos y él ya lo sabe así que ahora ya no nos hace falta si queremos devolver múltiples cosas ni crear un struct ni hacer nada ponemos el auto return type ponemos un std tuple al que le ponemos las cosas devolvemos tres cosas y en el otro lado las recogemos con un structure bindings ¿vale? ¿han quedado claros todos los pasos? ¿alguna duda respecto a esto? ¿dudas? que sé que las hay luego me veo vuestros códigos y me toca volver a clase a explicar lo mismo otra vez ¿dudas? ¿no? ¿se entiende? ¿sí? dime vale o sea tu duda es como yo no estoy creando un tipo lo que hacía antes con el struct no puedo almacenar esos datos en algún sitio para luego usarlos sino que simplemente lo estoy usando como una forma de devolverlo técnicamente a ver señores señoritas técnicamente aquí hay una estructura que es la tupla y que se está creando y que yo lo que estoy haciendo aquí es digamos desestructurarla yo aquí podría recibir esto como una tupla si yo pongo auto y una variable y no pongo el structure bindings yo aquí recibo una tupla con los tres y luego puedo almacenarla donde quiera la tupla es el equivalente al struct que yo he creado antes solo que una tupla ya está pensada para que tú lo pongas así ¿no? ¿pero tú por ejemplo no puedes decir por ejemplo mi clase cubo no tiene una para que se llama tupla? sí sí claro tu clase cubo puedes meter un tupla tupla es un tipo de clase que está definido en el estándar es lo mismo que si tú hubieras hecho tu propio struct pero eso ya viene hecho si tú defines una tupla aquí porque le hemos puesto unos datos concretos y de ahí deduce el tipo de tupla que estás creando pero tú no puedes crear una tupla de datos infinitos cada tupla que tú creas es para un conjunto concreto de datos se especifica esta lo hace deduciendo los datos a partir de lo que le damos o sea de ahí deduce los tipos y sabe que es una tupla de tres y que tiene un long un long y un vector no es otra cosa tú no puedes tener una tupla infinita para eso te creas un vector que no es de distintos tipos pero es el que tiene un tamaño variable ¿vale? bueno hasta aquí se ha entendido ¿no? no quiero ver más que uséis parámetros de entrada y salida ¿vale? ya tenéis una alternativa ya tenéis el cómo hacerlo se ha entendido bien ¿no? vale me queda un detallito feo aquí ¿vale? Gracias.